Y tenemos a continuación la intervención de dos ilustres invitados argentinos. El primero de ellos se une a nosotros presencialmente. Hablo de don Ricardo Rojas, que como ustedes saben fue magistrado, es doctor en Historia Económica y cuenta con una larga y prestigiosa trayectoria como profesor universitario. Es autor de casi una veintena de libros, ni uno solo de ellos tiene desperdicio. En la actualidad dirige el Centro Bruno Leóni de la Universidad Francisco Marroquín. Prolífico, lúcido, incansable, entregado. Queridos amigos, os pido una cariñosa bienvenida para nuestro brillante invitado, don Ricardo Rojas. Bueno, buenas noches, señor presidente. Presidente, le agradezco mucho al Instituto Juan de Mariana dar nuestra oportunidad de poder participar en esta fiesta para darle un premio totalmente merecido a Javier Milei, que tanto está haciendo por el país. Y probablemente yo no tengo la elocuencia de Jesús Huerta de Soto, pero tal vez les pueda contar un poco lo que significa lo que Javier ha hecho hasta ahora en Argentina, contado por un argentino. Esto es, qué es lo que nosotros estamos viendo y que tal vez le podamos transmitir a ustedes, ustedes también tienen sus Pedros y sus Pablos aquí y mucho trabajo por delante. Y tal vez la huella que está marcando el trabajo fabuloso de Javier pueda ser un ejemplo para seguir. Como muchos saben, Argentina es un país que hace un siglo que viene en una etapa de caída en el colectivismo. Argentina fue un país que a fines del siglo XIX tenía el ingreso per cápita más alto del mundo, que a principios del siglo XX estaba entre los 8 o 10 países más prósperos y con mayor futuro en el mundo. Argentina y Estados Unidos eran indistintamente los lugares a los que todos los que estaban perseguidos o tenían hambre o escapaban de las guerras iban. Daba lo mismo ir a Estados Unidos o a Argentina, eran los dos faros de libertad y prosperidad. Sin embargo, hace exactamente un siglo eso empezó a caer. De hecho, en 1922 es la primera ley de alquileres y a partir de ahí las regulaciones se fueron generando cada vez más fuertemente. Al principio los jueces ponían límites, después los jueces dejaron de poner límites. Y empezamos una etapa, una debacle, una caída que nos ha llevado a la situación actual. Los datos de lo que era la Argentina que recibió el presidente de mi ley en diciembre son muy conocidos y muy catastróficos. ¿Y qué es lo que pasó? Porque en las últimas décadas, por ejemplo, la palabra liberal no era mencionada, salvo peyorativamente. Nadie quería usar la palabra liberal porque inmediatamente iba a ser objeto de burla. Los liberales en Argentina decían ser independientes, centristas o alguna otra cosa, pero nunca se querían llamar liberales porque eso pensaban que les quitaba puntos. Y un día apareció un muy buen académico. Yo, Javier, me acuerdo, lo escuché por primera vez dar una charla hace como más de 10 años. Un amigo en común me dice, ¿vos lo escuchaste hablar a Javier? Le digo, mirá, lo conozco, nos saludamos, pero nunca lo escuché. Me dice, quedate y escuchalo. Y fue una cosa magnífica. No digo, este chico va a llegar lejos porque esa combinación de elocuencia, de poder para transmitir las ideas, más la formación académica que tiene, no es algo nada fácil de conseguir en una persona. Y de pronto un día Javier empezó a aparecer por la televisión y iba a los programas a los que nadie quería ir. Es decir, los académicos, intelectuales, periodistas, liberales, duraban cinco minutos en esos programas. Y Javier no solo duraba, sino que terminaba domando zurdos en todos los programas. Y hizo que los periodistas argentinos empezaran a respetar la palabra liberal. O sea, cuando se volvió a hablar de liberales en Argentina, porque Javier decía, yo soy liberal, y lo decía con orgullo. Es más, tuvieron que ir a Google a ver qué significaba libertario y después saber qué significaba narcocapitalista, porque él decía, yo soy todo eso, y yo vengo a destruir el Estado desde adentro. Y no tenía ningún empacho en decírselos. Y eso generó una transformación enorme en el país. Miren, los chicos en los colegios secundarios o primarios tuvieron que padecer durante muchísimo tiempo el adoctrinamiento de maestros y profesores izquierdistas que les iban a lavar el cerebro, y se los bancaban. Cuando Javier empezó a hacerse famoso, se ponían de pie y le decían, usted es un zurdo empobrecedor. Y no se dejaban manejar. Los chicos se disfrazaban de Super Millet. Se ponían una capa y una peluca y eran un nuevo superhéroe. Durante la pandemia, los grandes héroes de Argentina, frente al encierro demencial que vivimos, eran los que repartían productos en las motos. Todos tenían el sticker con la cara de Millet. O sea, fue una revolución silenciosa que nadie se esperó, que de pronto empezó a calar tan profundo hasta que terminó ganando una elección con el 56% de los votos y la ganó con los votos de la gente más pobre, de los barrios más pobres, de las provincias más pobres. La gente que inmediatamente se dio cuenta de lo que significaba la casta política, eso que los políticos menospreciaban, que es esto de la casta. La gente pobre que se dio cuenta que no valía la pena seguir dependiendo de migajas que le pudiera tirar un político populista y que en realidad tenía ganas de recuperar la dignidad. Yo creo que una de las grandes cosas que Javier le está dando a la gente más pobre en Argentina es la dignidad de poder vivir y de tener la esperanza de que algún día va a poder vivir del fruto de su propio trabajo. Ha estado décadas y décadas viviendo de una limosna inmunda dada por políticos que a cambio de esa limosna se quedaban con la gran parte del dinero. Y hoy eso está cambiando. Y es tan profundo el cambio que la campaña política de Javier no fue prometer llenar la heladera de carne o llenar los bolsillos de dinero. Fue sufrimiento. Los discursos de Javier eran miren, la van a pasar mal. Vienen meses muy difíciles. Esto no es un regalo. No hay plata. Y la gente lo sigue bancando a pesar de los esfuerzos de la oposición en la Argentina por poner palos en la rueda. Piensen que han pasado seis meses de gobierno, más de seis meses y no se ha logrado aprobar una sola ley de las que el gobierno necesita. Si en enero se hubieran aprobado las leyes que el presidente envió al Congreso hoy el país estaría despegando. La única forma que tienen los políticos populistas de arañar lo último que les queda es poner palos en la rueda. Pero, para desgracia de ellos el meteorito cayó y los dinosaurios van a desaparecer. Es solo cuestión de tiempo. Y por eso, y no me quiero extender mucho porque sé que hay otras personas, hay algo que me parece importante recalcar y esto también tiene que ver con el Instituto Juan de Mariana. Hay gente que cuando anunciaron que le iban a dar el premio a Javier dijeron, bueno, pero será prudente, no habrá que esperar a que termine el gobierno para ver cómo le va. A lo mejor no le va bien, a lo mejor los peronistas no lo dejan gobernar y por lo tanto quedamos pegados al fracaso. Y eso es un acto de valentía también del Instituto Juan de Mariana porque en realidad el premio que le dan a Javier es por lo que ha hecho hasta ahora. independientemente de todo lo que falta por hacer. Pero nunca hubo un político que con los libros de Rothbard, de Hayek, de Mises y de Friedman en la mano salió a hacer campaña política y sacó el 56% de los votos. Eso hace que sea muy merecedor de este premio y eso al mismo tiempo hace que el Instituto Juan de Mariana sea muy valiente al acompañarlo en todo lo que hay por delante que estaremos todos luchando codo a codo para ayudarlo en lo que sea. De modo que bueno, muy agradecido muchas felicidades señor presidente muy merecido el premio y muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos